Aquí está tu dinero. Dejadlo ahí. Rafael. Mira a ver si hay un libro. Venga. ¡Deprisa! Venga. Santos. Dime. Tengo el libro. Ya era hora, joder. Pero... el dinero no está. ¿Cómo que no está? Santos. ¡Pero eres mi mierda! ¡Quieres encontrarlo! ¡Vale! ¡Pedazo de mierda! ¡Vamos, niña! ¡Ven, ven, ven! ¡Vámonos! ¡Venga, tu niña, vámonos! ¡Vámonos! ¡Rafael, mátalo! ¡Vamos! Si no te matará él a ti, ¡dispara! ¡Mátalo ahora mismo! ¡Mátalo! ¡Hazlo, Rafael! ¡Mátalo como él quiso matarte! ¡Mátalo ahora mismo! ¡Vámonos! 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 ¡Qué movida, colega! ¡Seguidme! ¡Vamos, venga! ¡Rápido! ¡Gracias!